Pelea de jóvenes y una moto robada. El martes la policía acudió a la plazoleta antigua de Estación Basílica porque un grupo de jóvenes se estaba peleando. El personal del comando de patrullas y de la policía local intervinieron en calle Barnech al 400, evitando daños, disturbios y terceros lesionados. En ese contexto y a unas pocas cuadras, en calle Mariano Moreno y Padre Varela, identificaron a un menor de 16 años que se movilizaba en una moto marca Motomel sin patente. Al ser cotejados los datos, arrojó resultado positivo por el delito de hurto de motovehículo dejado en la vía pública, hecho denunciado un día antes en la Fiscalía Número 9. La moto fue secuestrada y el joven aprehendido quedando a disposición de la Fiscalía Número 8 de Menores de Mercedes. Un hombre fue detenido por robar en un comercio céntrico. El sujeto, de 45 años de edad, fue aprehendido el martes en San Martín y 9 de julio por haber robado dinero en una tienda ubicada en San Martín al 300. La persona arrestada fue identificada como Miguel Ángel. Fue alojado en la Comisaría Luján Primera, mientras que la Fiscalía Número 10 lo imputó por hurto en grado de tentativa. Semana de la lengua de señas. El municipio invita a la comunidad a participar de las diferentes actividades que se impulsan en el distrito a partir del programa Luján Ciudad Inclusiva. La subdirección de discapacidad brinda diferentes capacitaciones, talleres e información a la comunidad en la lengua de señas. Actualmente se llevan a cabo cuatro talleres de introducción a dicha lengua y se prevé abrir en el corto plazo otras instancias que completen más niveles. Como parte de los servicios que el programa impulsa, se incorporó intérprete gratuita para garantizar el acompañamiento de las personas sordas e hipoacúsicas en trámites personales donde lo requieran, ante instituciones públicas y otras dependencias municipales. También se ofrecen capacitaciones en temas relacionados a discapacidad a las diferentes áreas municipales, instituciones educativas, comercios, empresas y organizaciones que la requieran. Por consultas e inscripciones pueden comunicarse a discapacidad arroba luján punto gov punto ar o al teléfono 433 500. Moratoria. Se prorrogó hasta el 30 de septiembre el plan de facilidades de pago con quita de hasta el 100% de interés. La medida se sustenta en la buena voluntad de pago demostrada por los contribuyentes que permitieron una mejora general del esquema recaudatorio. Así lo entendió también el Honorable Consejo Deliberante que acompañó la extensión del beneficio. Cabe recordar que el esquema previsto permite normalizar deudas en todos los derechos y tasas vigentes. Es importante subrayar que, para regularizar deudas por alumbrado público, en primer lugar, los contribuyentes deberán pedir su informe de deuda en la sede de la cooperativa eléctrica. Una vez obtenido, podrán acercarse al Palacio Municipal para acordar su plan de pagos. Para acceder a estos beneficios, los interesados podrán concurrir a la dirección de ingresos públicos ubicada en el Palacio Municipal, de 7.15 a 15 horas. En caso de consultas relacionadas, también podrán comunicarse a ingresospublicos.gov.ar o mandar mensajes de WhatsApp al 2323-3696-53 o al 2323-4483-47. Nueva prórroga de las licencias de conducir. En el marco de la crisis sanitaria, el municipio de Recuerda que el Gobierno Provincial, a través de la disposición número 54-21, dispuso una nueva prórroga de los vencimientos de licencias de conducir. La medida extiende los vencimientos de las licencias nacionales de conducir que hayan operado u operen entre el 15 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, por el término de 24 meses corridos, contados a partir de la fecha de sus respectivos vencimientos. Asimismo, los vencimientos que hayan operado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 se prorrogan el término de 18 meses corridos. Para más información o solicitar un turno, los vecinos pueden llamar a la Oficina de Licencias de Conducir de Luján al teléfono 435704 de lunes a viernes de 7.15 a 13.15 horas.